Buenos días. Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, sesión pública. Sesión pública. No, estaba en el despacho de alcaldía. Y entonces ahora entran… Avisa, ¿eh? Si hay calor. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. señores y señoras, concejales, personas que nos acompañan y también a las personas que nos siguen a través de los medios audiovisuales. Un saludo afectuoso, les damos la bienvenida a esta sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno para la concesión de honores y distinciones conforme a lo establecido en el artículo 77 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico del Ayuntamiento de Gijón. El primer punto del orden del día es el otorgamiento de la medalla de la Villa a la Asociación de Vecinos Zonas Rurales Caseríes. Tiene la palabra el señor secretario. Doy lectura al artículo 77 que acaba de referirse la señora alcaldesa, donde se refiere que la concesión de las medallas de la Villa será acordada por el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, como saben, 14 en este caso. Que representa a más de un grupo municipal, a propuesta razonada de la alcaldesa. La entrega de las medallas de la Villa tendrá lugar en un acto solemne, en el emplazamiento y forma que por la alcaldía se establezca, coincidiendo con la festividad de San Pedro, el día 29 de junio. El diploma será extendido en pergamino artístico y la medalla distintiva de Solapa se ajustarán al modelo que apruebe el reglamento. Después, la normativa que rige el acto que nos ocupa en este momento. Muchas gracias, señor secretario. Para la exposición de los méritos que han sido tenidos en cuenta para formular esta propuesta, tiene la palabra el concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, don José Carlos Fernández Arasola. Puerta abierta, abierta. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos los presentes, a todos los propuestos, a toda la gente que nos sigue en el Consejo de Comunicación. Hace 35 años, los responsables de las parroquias de la zona rural de Gijón, algunos de ellos alcaldes pedáneos, acordaron unirse formando una leonza de carácter vecinal rural. Nacía la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales del Consejo de Gijón y lo hacía bajo la denominación Les Caseríes. No en vano, todos los que firman el acta de constitución se denominan labradores. En la creación de este movimiento asociativo rural, cabe destacar la figura de don Luis León Díaz, presidente de Serín, don Manuel Ángel Menéndez Rosal, vicepresidente de La Pedrera, don Benjamín Vigil Meana, secretario de Calvondones, don José Luis Menéndez García, tesorero de Valdornón, como pioneros en la recién nacida federación. Los años siguientes se destacaron por la búsqueda de un mayor grado de compromiso por parte del resto de las asociaciones de vecinos, que se fueron uniendo al proyecto, luchando en unísono a fin de cubrir las necesidades básicas de sus vecinos. En la actualidad, la Federación conserva la génesis del testigo de aquellas personas que alzaron la voz del pueblo al principio de la década de 1980. Las asociaciones del Consejo Rural de Gijón, con sus actuales presidentes al frente, celebran que personas trabajadoras sencillas y humanas hayan anulado esfuerzos en defensa de todas las parroquias rurales y, consecuentemente, de sus propios intereses. En aquellos tiempos pretéritos, las asociaciones crecieron de un espacio para unirse. Las caserías ni mucho menos estaban en posesión de tal pretensión y celebraban sus primeros contactos en unos espacios prestados temporalmente por la caja rural. Poco a poco, se consiguió que las escuelas rurales, ya sin uso, fuesen cedidas por acuerdo plenario para conectirse en sedes de las distintas asociaciones. Los problemas primarios a los cuales se enfrentó la Federación fueron comunes al resto de asociaciones de vecinos ya entonces constituidas. Las reivindicaciones iniciales se basaron en mejoras de carácter básico, como la recogida de basura, el abastecimiento de aguas, el asenamiento, el arreglo de caminos o el alumbrado. Con la solución de estas reivindicaciones iniciales llegaron problemas de índole mucho más seria. Este fue el absoluto y tajante rechazo al PGU a que se unieron todas las parroquias y cuyo repudio desembocó en la mayor protesta popular jamás vista en la ciudad de Gijón, la denominada Marcha Verde, que junto a miles de manifestantes a lo largo de tres convocatorias propugnando el no pasarán sobre los intereses de la zona rural. La Federación de Vecinos Rural y Escaseríes ha sido presidida por cuatro personas desde su nacimiento en un lejano año 1981. Su primer presidente fue José Blanco Castro, al que siguió Ángel Iglesias Brejo, más tarde Celestino Álvarez Álvarez, quien cedió el testigo a la actual presidenta, Soledad La Fuente García. En los inicios de movimiento, la presencia de la mujer en la dirección del ámbito vecinal era poco menos que inexistente, siendo la parroquia de Cabueñes pionera en nombrar una como cabeza visible. Actualmente, la perspectiva de género está mucho más igualada y son seis las mujeres que presiden asociaciones de vecinos en la zona rural guijonesa. Hoy en día, las necesidades básicas se encuentran cubiertas y los socios solicitan nuevas actividades de carácter lúdico. En este sentido, la localidad de la mujer desempeña una labor excelente dentro de la federación al programar cursos, jornadas o viajes colectivos capaces de agrupar a las mujeres en el entorno donde viven, como el objetivo de compartir vivencias y trabajar por la igualdad. La presidenta fundadora de la vocalía fue Rosa Cifuentes Bundego, seguida de Pilar González Infiesta, de Regina Cabo Sánchez y, finalmente, María José Ferri Díez. Las conmemoraciones de homenaje a los mayores son otra actividad plenamente instituida en las asociaciones. Estas ofrendas buscan el reconocimiento de personas o matrimonios en el trabajo personal o colectivo, desempeñado a lo largo de su vida, destacando de ellos valores humanos, familiares o vecinales, actividad que es ensalzada por todas las parroquias. Las caserías pertenecen a la Confederación Asturiana de Vecinos Cava, desde 1998, y a la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos, desde su creación. Las cedras de las caserías se encuentran en la parroquia rural de Leorio, donde se reúne de forma quincenal. La Federación Rural pertenece al Distrito Periurbano y Rural. También tiene representación reglada en el Consejo de la Empresa Municipal de Aguas, en el Consejo de Medio Ambiente, en el Social, en mayores, de discapacidad, de consumo y de lingua asturiana. Actualmente, y pese a los reducidos medios de que dispone, Las caserías participa activamente en múltiples y variadas materias, como parte interesada en los periodos de información pública de temas tan sugerentes como el Plan General de Ordenación, el Catálogo Urbanístico, la Contaminación, ordenanzas municipales varias y un largo etcétera. Por tanto, se puede decir que en los últimos años, Escaserías ha superado con nota su estrecho marco de trabajo, basado en los problemas de caminos, luces y cunetas, para afrontar con rigor cuestiones de mucha mayor índole y calado, consolidándose por derecho propio en el órgano básico esencial y definitivo para la defensa de los intereses de la zona rural. Muchas gracias, señor Fernández Arasola. Vamos a someter la propuesta a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Bueno, yo creo que se merece un aplauso. El siguiente punto del orden del día es el otorgamiento de la medalla de la Villa a don Gerardo Díaz Solís, el Portu. Para la exposición de los méritos que han sido tenidos en cuenta para formular esta propuesta, tiene la palabra el concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, don Aurelio Martín. Gracias, señora alcaldesa. Gerardo Díaz Solís, el Portu, nacido en la Tellera, hacía año, el 10 de abril de 1927, es un histórico militante del PC, DIU y cofundador de comisiones obreras en la minería asturiana. Su padre, natural de Portugal, y de ahí su sobrenombre, era uno de los dirigentes del PC durante los oscuros años 40, en los que se vivieron los tiempos más duros para todos aquellos que lucharon por la libertad. A los 11 años, Gerardo acudió a su primera reunión acompañando a su padre, donde se encontró con la gente del monte. Ahí empezó su compromiso con la lucha por la libertad, al convertirse desde ese momento en uno de los enlaces con los fugaos, aquellos que tuvieron que ir al monte porque sabían que su destino sería la muerte por motivos ideológicos. Cabe recordar que en aquella época la dictadura los llamaba bandoleros. En esa actividad, llena de peligros y de incertidumbre, Gerardo forjó su carácter inquebrantable y combativo. Poco después entraba a trabajar en la mina, como muchos entonces, mintiendo sobre su edad. A los 16 años ya era picador. Su militancia en el PC comenzó en esa época, siendo pieza clave en las movilizaciones que fueron surgiendo en las cuencas mineras. Poco a poco, durante aquella década, fueron surgiendo reivindicaciones que encontraron en personas como el Portu la gavenización necesaria para ponerse en marcha. Eso provocó que en 1950 fuera por primera vez detenido, pasando 18 meses en prisión. Posteriormente, ya avanzada la década de los 50, el movimiento obrano de la minería fue incrementando su capacidad de movilización. Fue uno de los organizadores de los encierros que se produjeron en el Pozo San Luis de la Nueva, en la cuenca del Nalón, durante los años 1957 y 58, en solidaridad con las reivindicaciones de sus compañeros del Pozo María Luisa. Uno de sus compañeros de trabajo y camarada en la organización en estas luchas en San Luis era Manuel Otones, también medalla de plata de esta ciudad. Participó en el histórico VI Congreso del PC en Praga, diciembre de 1959, enero de 1960, junto con otro gran hombre de Gijón, como Horacio Fernández y Guanzo, hijo adoptivo de la ciudad, formando parte de la delegación del interior de Asturias. A su vuelta a España fue nuevamente detenido, como todos los dirigentes asturianos en lo que fue la caída del Comité Provincial del PC en Asturias. Pasaría en total más de siete años en la cárcel como prisionero político, entre unas condenas y otras, siendo torturado y vejado. Esto no aminaló su compromiso con la lucha por la libertad y la democracia y siguió implicándose en las reivindicaciones de los trabajadores, sobre todo en la minería. En aquellos años en que el PC era el principal referente en la lucha contra la dictadura criminal, Gerardo El Portu fue uno de los más representativos. Una vida de lucha contra la dictadura y por la libertad. En los últimos años, ya fincado en Gijón y jubilado de la mina, uno de sus principales compromisos fue la reivindicación constante de la memoria democrática, del recuerdo de los compañeros y camaradas que combatieron la lucha con él, como enlaces de los fugados, desde el fondo de las minas o las reuniones clandestinas. A día de hoy, su estado de salud es muy delicado, pero su memoria, la memoria de un luchador incansable, es un bien preciado. Con la concesión de esta medalla, queremos reconocer y rendir homenaje a Gerardo El Portu y a todos los jijoneses y jijonesas que lucharon por la libertad y la democracia. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Martín. Se somete a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto tres es el otorgamiento de la medalla de la Villa a Aspace. Para la exposición de los méritos que han sido tenidos en cuenta para formular esta propuesta, tiene la palabra el concejal del Grupo Popular, don Mariano Marín. Buenos días a todos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Aspace Gijón, Asociación de Ayuda a las Personas Afectadas de Parálisis Cerebral, Centro Ángel de la Guarda de Gijón. Fue creada por iniciativa de un grupo de padres que sintieron la necesidad de asociarse para buscar la mejor forma de procurar tratamiento a sus hijos afectados de parálisis cerebral y promover la solidaridad y apoyo entre las familias. Así, en septiembre de 1971, se inaugura el Centro Ángel de la Guarda de Gijón. Se ubicó en unas escuelas prefabricadas situadas en las antiguas cocheras del tranvía, que fueron cedidas por el Ayuntamiento. El Ministerio de Educación subvencionaba los programas de terapia ocupacional, logopedia, psicomotricidad y fisioterapia, que se impartían en el centro. En 1975, se crea la unidad de atención temprana en un piso alquilado en la calle Aguado de Gijón y comienzan a darse tratamientos. En 1976, nuevamente, con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, se habilitaron unas aulas prefabricadas y se puso en funcionamiento un comedor y transporte, subvencionados en parte por el Ministerio. En 1977, el centro sufrió un total desmantelamiento debido al vandalismo y se traslada a Castillo, su ubicación actual, a una finca primero donada por la Fundación San Eutiquio y luego adquirida en propiedad por la Asociación. En la década de los 80, se firma el concierto educativo con el Ministerio de Educación. Se conceden unidades de educación infantil, Evo y Transición a la Vida Adulta. Esto implicó un cambio cualitativo para la asociación. Le permitió ampliar la plantilla de profesionales, su formación, incorporar nuevas especialidades, mejorar el equipamiento y el transporte y su consolidación definitiva. A partir de 1995, comienza la obra de remodelación del Centro Ángel de la Guarda de Gijón, debido al mal estado de sus instalaciones. Primero se construyó un nuevo edificio donde se ubicó el centro ocupacional. Se terminó en 1998. A partir de aquí, se acomete la obra mayor de todo el resto del centro, desde sus cimientos. Mientras tanto, se traslada del antiguo Colegio Manuel Medina en Roces, colegio que estaba desocupado y fue cedido por el Ayuntamiento, que a su vez se ocupó de hacer las adaptaciones necesarias para que se pudiera utilizar. La financiación de toda la obra se consiguió a través de subvenciones de los gobiernos central, autonómico y local, y de donativos solidarios de la ciudadanía jijonesa, que se volcó en las sucesivas Operación Ladrillo, que con este objetivo se llevaron a cabo por la asociación. En el curso 2000-2001 se inauguraron las nuevas instalaciones de Castillo y se pudo disponer de un nuevo centro, el actual, amplio, luminoso y sin barreras. La última obra importante que ha asumido Aspace Gijón ha sido la construcción de una residencia y centro de día. Las familias siempre habían demandado este recurso, como alojamiento especializado para sus hijos y como muy necesario para el descanso familiar. Se construyó en Cabueñes, en un terreno cedido unánimemente por el Ayuntamiento de Gijón. Para su financiación se contó con una importante donación de don Emilio Meneses, beneficiador de la asociación, en cuyo recuerdo la residencia lleva su nombre y con subvenciones del Ministerio de Asuntos Sociales a través de Confederación Aspace, subvenciones de la Fundación ONCE y de Cajastur. Se inauguró el 13 de abril de 2011 y actualmente desarrolla programas de alojamientos permanentes, temporales y respiros de fin de semana, que están sujetos a contratación con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de Principado y con convenios mantenidos con el Ayuntamiento de Gijón. Mucho ha avanzado Aspace desde los difíciles comienzos en el año 1971. Ha pasado de buscar recursos en la solidaridad de nuestros conciudadanos a tener subvenciones, convenios, conciertos y contratos de plazas con la Administración. Hoy la asociación tiene un gran centro de atención integral, estructurado en una unidad de atención infantil temprana para niños y niñas de 0 a 6 años, en un centro de educación especial para alumnos y alumnas de 6 a 21 años, un centro de apoyo a la integración para usuarios a partir de los 21 años y una residencia con 25 plazas. Todo ello dotado con profesionales especializados en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicomotricidad, orientación, trabajo social, auxiliares educativos que desarrollan su trabajo de forma interdisciplinar. Actualmente la asociación da servicio a 130 alumnos y usuarios y en ella trabajan en torno a 80 trabajadores. Largo ha sido el camino recorrido, con muchas dificultades superadas con el esfuerzo, el trabajo y la ilusión de todos los componentes de esta asociación. Personas con parálisis cerebral, familias y profesionales con un objetivo primordial, la atención y apoyo en todos los órdenes a las personas afectadas de parálisis cerebral, favoreciendo su autonomía y su integración social. Por todo ello, proponemos que se le otorgue la medalla de plata de la Villa. Muchas gracias. Gracias, señor Marín. Se somete a votación la propuesta. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es el otorgamiento de la medalla de la Villa a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Para la exposición de los méritos que han sido tenidos en cuenta para formular esta propuesta, tiene la palabra el concejal del Grupo Municipal Decisión, si puede, don Mario Suárez del Fueyo. Gracias. Buenos días a todas las personas aquí presentes. Buenos días a todas las personas que están viendo este acto en los distintos lugares del Ayuntamiento o desde sus casas. En primer lugar, nos gustaría dar la enhorabuena a todas las personas que han sido o que van a ser propuestas hoy en esta sala, en este salón. Todas ellas son nuestras propuestas. Todas ellas son asumidas por nosotros. En primer lugar, a Les Caseríes por esa labor infatigable en la defensa y en la dignificación del medio rural. En segundo lugar, a Gerardo Díaz Solís por esa lucha sin cuartel contra la dictadura y en favor de los derechos de los trabajadores. En tercer lugar, a Aspace por ese trabajo callado, impagable de educación y de integración social. En cuanto lugar, a Manuel Llanos por esa dedicación de vida al deporte, practicando o siendo gestor. En quinto lugar, a la cadena SER, porque durante 25 años y muchos más, ¿verdad, Guillermina? Nos has estado iluminando y transmitiendo el pulso informativo de nuestra ciudad. Como no podía ser de otra manera, también a la plataforma antidesahucios que nosotros presentamos y, sin duda, al hijo adoptivo desde hoy, Enrique Castro Quini, que nos va a llevar en volandas esta tarde a partir de las 8 y media a la remontada definitiva para mantenernos en primera dimisión. Sin más, ya paso a hablar de la plataforma antidesahucios. Para hablar de la plataforma antidesahucios, hay que echar la vista atrás, al 15 de mayo de 2011, cuando numerosas personas de todo el Estado español salieron a las plazas dispuestas a hacer valer su voz y a expresar su indignación ante las políticas de austeridad generosa con el rescate a los bancos y cicateras con la ciudadanía. A esta ciudadanía que se despojaba de sus derechos con la coartada de la crisis. En aquel momento, la plataforma antidesahucios no existía en Asturias, por lo que fue necesario crearla. Primero, fue un grupo de trabajo, el de Stop Desahucios de la Asamblea del 15M Decisión y de ahí surgió la plataforma antidesahucios de Asturias para dar frente a las consecuencias de la llamada burbuja inmobiliaria. En todo ese tiempo, la plataforma ha realojado a más de 3.500 personas, paralizado más de 2.000 desahucios en todo el Estado y 500 familias han contado con su ayuda en sesión. Hoy, sin ir más lejos, esta mañana, antes de venir a este pleno, paralizaron un desahucio en la FOT de Morcín. Pero, sin embargo, lo que representa la plataforma de desahucios lo tenemos en la persona que hoy está en esa silla, es Áurea, que con 82 años acudió a la plataforma antidesahucios después de que el banco le reclamara a ella y a su marido como avalistas del piso que su hijo no había podido pagar. A pesar de vender ese piso, quedó una deuda de 40.000 euros que ellos no pudieron hacer frente, a pesar de haber vendido todas sus pertenencias e incluso los anillos de boda se decidieron de ellos para poder pagar. Los bancos, en este caso caja laboral implacable, no condonó esa deuda. Su marido, Pedro, enfermó gravemente y, a pesar de que por caridad se pidió que se condonase a deuda, no pudo ver en vida esa condonación. Fue a través de la plataforma antidesahucios cuando caja laboral, al final, aceptó que Áurea viva en su casa en situación de usufructo. Historias como esta dejan clara la necesidad de las múltiples reivindicaciones que la plataforma antidesahucios ha llevado a cabo para garantizar el derecho a la vivienda. Así, la plataforma ha reclamado la nación en pago, la alternativa habitacional y la aprobación de una ley que garantice el derecho a una vivienda digna. El mismo pleno de decisión, este mismo pleno, se hizo eco hace unos meses de esta reclamación acogiendo una propuesta para instar al Gobierno del Estado a su promulgación. Entre los 43 edificios que la plataforma ha recuperado de las garras de los bancos y los fondos buíteres se encuentra el bloque El Horro y Decisión. Se trata de un inmueble que el Sareb, el Banco Malo, tenía vacío desde el año 2012 y que ahora da cobijo a familias que han sido expulsadas de sus casas. Así ha sido esta estafa llamada crisis. De los 11 millones de viviendas vacías que hay en la Unión Europea, se estima que el 30% están en el Estado español. A la vez, solo el 2% del parque de viviendas de España es de carácter social, muy lejos del 17% de Francia o del 32% de los Países Bajos. Por eso, recuperar este espacio en decisión y es simplemente ponerse manes a la obra y llevar a la práctica el rescate ciudadano que las instituciones son rocianes a hacer. Y es decir, que los derechos sociales no son mercancía, que no se fae negocio con la vida de la siente. Cuando los poderes públicos faen desacción de funciones inconscientes que se especule con los derechos recogidos en la Constitución, no puede chocar a naide que surdan organizaciones como la Plataforma Antidesahucios, a partidista y con un único objetivo, que el derecho a la vivienda digna sea una realidad y a que ninguna familia duerma al ventestate. Neste isén, lo primero que fichó la paz fue recuperar las palabras, recordándonos que el derecho a la vivienda no puede ser papel mollado. A través de ella, dependimos lo que era la adacción en pago y descubrimos que el sentido común está muy llone de las prácticas bancarias que anecien en refugar cualquier límite al su afán de atropar deuda o pisos vacíos, aunque así a costa de frayar los derechos más elementales. Derechos que naide se atrevía a reclamar. Desgracias individuales que, pente la Unión y la denuncia, fichieron rescamplar un grave problema social. Un país que, desde 2007, permitió más de 400.000 desahucios, necesita una voz crítica, un llamado de atención y, por supuesto, fechos. La plataforma de desahucios punció en la hacienda política lo que se vivía como un drama privado. En malespenes cinco años, cambió de afecho la forma de encariar el problema de la vivienda. Frente a quien dició que la crisis y era responsabilidad de quien vivió pen arriba de las posibilidades, la plataforma fichió nos ver que fueron los bancos los que vivieron muy pen arriba de las nuestras posibilidades y que les vides del asiente el derecho a un teillau no puede seguir alimentando la socovicia en sin mitía. Sí que así, las instituciones van como llevetu pero detrás del asiente, de un imaginario colectivo que la PAP contribuyó a forcear, en el que el individuo aislado y pasivo adquiere voz propia y común para demandar lo más elemental, respeto y vida digna. El trabajo de la plataforma de desahucios no ha pasado desapercibido para numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos e instituciones internacionales. Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido se encuentra el premio Ciudadano Europeo que le entregó el Parlamento Europeo en 2013. Hoy, la medalla de plata con la que el Ayuntamiento de decisión distingue a la plataforma de desahucios no debe ser una palmadita en la espalda sino un impulso y una expresión de compromiso por el derecho a la vivienda. Ni gente sin casa ni casa sin gente. Tan simple y tan necesario como la plataforma de desahucios ha reivindicado desde su nacimiento. Muchas gracias. Gracias, señor Suárez del Fuello. Se somete a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Grupo Izquierda Unida, Grupo Sisión Si Puede, Grupo Socialista y Grupo Foro. ¿Abstenciones? Votos en contra, Grupo Ciudadanos y Grupo Popular. Se aprueba por mayoría. El siguiente punto del orden del día es el otorgamiento de la medalla de la Villa a don Manuel Llanos. Para la exposición de los méritos que han sido tenidos en cuenta para formular esta propuesta, tiene la palabra el concejal del Grupo Municipal Socialista, don José María Pérez. Gracias, alcaldesa. Buenos días. En primer lugar, mostrar nuestro reconocimiento a todas las personas y entidades que van a ser en el día de hoy distinguidas con las medallas o con el título de hijo adoptivo de la ciudad. a todas y cada una y cada una de ellas por su trabajo y por su esfuerzo en pro de los intereses de esta sociedad porque podemos compartir o no los planteamientos de cada uno, podemos compartir o no la manera en que cada uno busca convertir sus objetivos en realidades, pero lo que tenemos claro es que con discrepancia o con acuerdo todas y cada una de las entidades que hoy van a ser reconocidas, todas y cada una de las personas que van a recibir los honores y distinciones de este ayuntamiento han mostrado a lo largo de su vida un compromiso para trabajar en beneficio de esta comunidad, de esta ciudad y del conjunto de la región y por eso queremos sumarnos y dar o hacer nuestros cada uno de esas distinciones que se van a producir a lo largo de esta sesión. Y paso a hablar de Manuel Llanos porque Manuel Llanos Riera es un gijonés de libro de los que dicen las cosas que piensan y actúan con coherencia y respeto a sus principios de los que no miran colores ni afinidades y son capaces de sentarse a hablar y trabajar con los demás en pro de la comunidad. Es un reflejo de lo que la Carta Olímpica define como olimpismo al que considera una filosofía de vida en la que el ser humano es el centro como individuo que busca la excelencia personal como integrante de la sociedad y como parte de una comunidad mundial y es que él siempre ha manifestado su preocupación porque se entendiese que el deporte es algo que va más allá de una práctica personal ha defendido la bondad del ejercicio pero también su papel para contribuir a vertebrar la sociedad o a facilitar el entendimiento entre diferentes. Manuel Llanos inició su andadura en el mundo del deporte durante su etapa escolar practicando gimnasia y fútbol para más tarde dedicarse al atletismo. Fue en esta época cuando se consolida su verdadera vocación deportiva al realizar una sustitución para la clase de educación física del Instituto Filial de Roces y decide hacer las maletas para estudiar en el INEF en el Instituto Nacional de Educación Física en Madrid. Tras finalizar sus estudios en 1974 regresa a Gijón para convertirse en el preparador físico de los equipos inferiores del Real Sporting y asumir después la dirección deportiva del Real Grupo de Cultura Covadonga siendo uno de los artífices de la modernización de la entidad y el responsable de fomentar la contratación de técnicos deportivos titulados por primera vez. Manolo Llanos contribuyó en su etapa en la entidad a su desarrollo deportivo y a lo que ha sido su obsesión permanente el fomento del deporte base y su práctica por toda la sociedad. Hay que recordar que el Grupo Covadonga era una entidad muy diferente a la que hoy conocemos. En 1967 es cuando la directiva de entonces aprueba que puedan participar en el grupo las mujeres y los niños y niñas menores de 16 años que hasta entonces tenían su puerta cerrada. Y una de las tareas que ya nos abordó fue el desarrollo de las diferentes secciones para promover su participación activa consiguiendo que algunos equipos llegasen en pocos años a la división de honor de sus disciplinas como sucedió en el caso del voleibol o del balonmano. Tras su etapa grupista en 1983 aprueba unas oposiciones de técnico superior del patronato deportivo municipal de este ayuntamiento y trae su experiencia en la promoción del deporte a la vida municipal promoviendo programas de formación técnica y la creación de la figura de los monitores de barrio en el ámbito de la docencia deportiva. Poco más tarde en 1984 es nombrado director regional de deportes de Asturias en el gobierno surgido de las primeras elecciones autonómicas democráticas. Esta es una etapa en la que su experiencia y compromiso se extiende por toda la región buscando la colaboración con ayuntamientos y con el Estado para crear instalaciones cubrir pistas de colegios reformar boleras hacer que más personas en definitiva practicasen deportes a lo largo y ancho de esta tierra tan diversa. Esa obsesión permanente porque el deporte sea algo más que un ejercicio personal. En esta etapa fue responsable de que Asturias participase activamente en el movimiento de voluntarios olímpicos que impulsaron la candidatura de Barcelona 92 y también de que la nuestra Asturias fuese la primera región del país en crear becas olímpicas a nivel autonómico para deportistas tras conocerse que Barcelona sería finalmente la sede de los Juegos Olímpicos de 1992. En el año 88 da el salto a Madrid y se integra como asesor en el Consejo Superior de Deportes y ese año es cuando se aprueba la financiación para la construcción del Palacio de los Deportes de la Guía que el entonces Secretario de Estado para el Deporte definió como la prima de fichaje de Manolo Llanos. Permanece poco tiempo en esta responsabilidad y al año pasa a ser director del Comité Olímpico Español donde ejerce sus funciones durante los siguientes 18 años hasta su jubilación formando parte de todas las misiones españolas de los Juegos Olímpicos de Barcelona Atlanta Sidney y Atenas. Cuentan de él otras personas del mundo del deporte asturiano que Manuel era entonces un auténtico embajador de Gijón y Asturias. Él era la persona a la que llamar cuando había cualquier problema en asuntos deportivos porque siempre estaba dispuesto a echar una mano y ayudar a resolver cualquier entuerto. Toda una vida dedicada al deporte que se ha visto recompensada con numerosas insignias y distinciones como la de la insignia de oro de las federaciones de natación o la federación de bolos del Principado de Asturias el premio de la asociación iniciativas deportivo culturales de la calzada la placa del Principado de Asturias a la trayectoria profesional o la medalla de oro de la real orden al mérito deportivo entre otras. El Comité Olímpico Internacional se fundó en 1894 basado en los valores del respeto la igualdad la honestidad el compañerismo y la capacidad de superación. Estos son los principios en los que ha basado su trayectoria profesional y personal Manolo Llanos un firme defensor de que el deporte tiene que formar parte de la educación de cada persona y una de las personas que más ha trabajado por la promoción y difusión del deporte base en esta ciudad. En este año en que Gijón es Ciudad Europea del Deporte el reconocimiento de la trayectoria de este gijonés puede servir para hacer lo propio con otras muchas personas de nuestra ciudad que como él encarnan los valores en los que se basó el nacimiento del olimpismo. Por lo anteriormente relatado se propone para Manolo ya no riera la medalla de plata de la Villa de Gijón por una vida entera dedicada al deporte y a su promoción como parte imprescindible en la educación en los valores del respeto la igualdad la capacidad de superación el coraje y el compañerismo por su importante labor para alejar la práctica deportiva de las élites popularizando el deporte y trabajando para que todo aquel que así lo eligiese pudiese convertirlo en su forma de vida para que lo pudiese convertir en una forma de disfrutar su vida. Gracias a Manolo Llanos y gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias señor Pérez. Se somete a votación la propuesta votos a favor se aprueba por unanimidad. El punto 6 del orden del día es el otorgamiento de la medalla de la Villa a la cadena SER. Para la exposición de los méritos que han sido obtenidos en cuenta para formular esta propuesta tiene la palabra el concejal del Grupo Municipal de Foro don Fernando Couto. Alcaldesa concejales autoridades público que nos acompaña buenos días a todos galardonados enhorabuena todos amigos. Fue un primer día de enero de un lejano año 1991 cuando un grupo de profesionales de la comunicación afrontaron el reto de poner en marcha una emisora de la cadena SER en Gijón. Una nueva radio nacía desde el privilegiado balcón de la escalerona con su vista puesta en la mar y su voz en las ondas de la frecuencia modulada. Su objetivo era adaptar a la programación convencional de una radiofórmula emisora de carácter monotemático cuyo origen se remonta a los años 50 del pasado siglo en Estados Unidos cuando la radio estaba perdiendo una gran masa de audiencia en favor de la recién nacida televisión. Con su legado especial sentaron las bases de la radio local concebida como servicio desde la información el análisis la complicidad y la independencia aquella que te mantiene al día de lo que ocurre en el vecindario aquella que no se olvida de la actualidad de las instituciones aquella que acompaña a los solitarios y aquella que se transforma en altavoz de los colectivos de todas las voces que tienen algo que decir y en Gijón siempre tienen algo que decir. Ser Gijón no es que ha timado motivos ni elementos diferenciales para situarse por derecho propio en una privilegiada y acreditada posición de liderazgo de audiencia desde su creación hace un cuarto de siglo. La emisora mantiene una plantilla de 18 trabajadores indefinidos magníficos profesionales con experiencia iniciativa y ambición pero al mismo tiempo con los pies los ojos y los oídos en la tierra en la ciudad en la calle. Ser Gijón ha hecho suya la idea de compaginar pasado presente y futuro además ha apostado por las nuevas tecnologías sin renunciar a sus señas de identidad y 25 años después renueva los votos con su ciudad la que la vio nacer creando una página web informativa que llegará a ser una herramienta tan eficaz como necesaria y que complementará la programación que se escucha a través de su diario en el 96.5 de la frecuencia modulada. El presente de Ser Gijón es firme y la medalla de plata de la villa es un reconocimiento al pasado y presente de la emisora y una apuesta por su futuro prometedor que tiene por delante la radio de la ciudad. Pero no es solo eso la labor de Ser Gijón no se limita únicamente a informar de la actualidad local regional nacional y universal a sus cientos de miles de dientes también tiene un protagonismo claro en el ámbito del reconocimiento social de manera ininterrumpida desde hace 22 años Cadena Ser promueve la entrega del premio Gijón Ciudad Abierta cuyo principal mérito recae en el reconocimiento de personas entidades o instituciones cuyo compromiso con la villa de Jovellanos les haga merecedores de tan importante galardón una cita obligada en el panorama local que no pasa desapercibida por público ni crítica rigor dedicación excelencia seriedad objetividad implicación son algunos de los objetivos que la emisora Ser Gijón se ha ganado por derecho propio 25 años alzando su voz por las ondas de la frecuencia modulada la avalan mientras el futuro se envislumbra prometedor optimista e ilusionante que tu voz nunca se apague gracias señor Couto se somete a votación la propuesta votos a favor se aprueba por unanimidad el último punto del orden del día es el otorgamiento del título de hijo adoptivo de Gijón al futbolista don Enrique Castro Quini tiene la palabra el señor secretario bien doy lectura a la resolución de alcaldía que encobó el expediente donde se recoge el régimen jurídico de este honor en los artículos 64 y siguientes del reglamento de realización de este ayuntamiento publicado en el Bopa 2 de octubre de 2004 recogen los honores y distinciones que puede otorgar el mismo y así el artículo 66 indica que entre otras estará la concesión del título de hijo adoptivo de Gijón el artículo 68 recoge la distinción entre hijo predilecto refiriéndose a quienes habiendo nacido en el concejo y han destacado de forma extraordinaria por cualidades o méritos personales o por servicios prestados en beneficio o honor de la ciudad e hijo adoptivo que podrá otorgarse a las personas que sin haber nacido en el concejo reúnan las características señaladas en el párrafo anterior el artículo 69 señala que tales títulos ambos de igual importancia constituyen la mayor distinción del ayuntamiento por lo que su concesión será siempre restrictiva estableciendo números clausos de seis por cada categoría y personas vivas lo que concurre en la actualidad en cuanto al procedimiento el artículo 70 determina que la concesión de este título será acordada por la corporación municipal reunida en pleno extraordinario y en este caso con el voto favorable de dos terceras partes del número de hechos del número de hechos de miembros en este caso 18 votos afirmativos que representen además más de un grupo municipal a propuesta de la alcaldesa y previo expediente en que deberá acreditarse los méritos que justifiquen el honor finalmente el artículo segundo de dicho artículo indica que la concesión señalará la fecha en que será entrega del diploma y distintivos que acredite en su honor el cual deberá ascenderse en un perramino artístico y contendrá de manera sucinta los merecimientos que justifiquen la concesión a realizar en acto solemne a la vista del acuerdo de la junta de portavoz desde esta fecha en cual se probó en la concesión de título lo dijo adoptivo adoptivo de Gijón al futbolista don Enrique Castro González Quini referencia deportiva de esta ciudad resuelvo primero incoar expediente de concesión de acuerdo al meritado artículo 71 del reglamento y segundo disponer que por parte del servicio de protocolo se elabore la documentación encaminada a acreditar los merecimientos que justifiquen esta distinción si bien en este caso constan por notoriedad Muchas gracias señor secretario Dicen que del firmamento un 23 de septiembre del 49 nacieron dos estrellas una el músico Bruce Sprinting la otra el futbolista Enrique Castro Quini esta similitud puede parecer banal ajena o superficial pero su relación con Gijón y con su estadio de fútbol el Molinón afirma lo contrario Quini vino al mundo en Oviedo primogénito de tres varones pronto se mudó al barrio avilesino de Llaranes donde heredó de su padre el apodo que hoy le nombran mundialmente En Avilés transcurrió su infancia y adolescencia su formación escolar corrió a cargo de los padres salesianos y su debut como el de tantos otros fue en el colegio de Llaranes en el grupo deportivo Bosco pronto formó parte de las filas del Bosco en Sireza donde se vio en el temprano dilema de elegir su futuro laboral oficio o deporte Es de sobra conocida su elección y esta pronto se confirmó como acertada siendo al poco tiempo convocado para formar parte de la selección española en el campeonato europeo contra Alemania Su debut oficial comienza en 1967 ascendiendo al primer equipo de ensidez en tercera división donde coincide con otras figuras históricas del Sporting como Churruca Mejido o Castro recibió una oferta del Real Oviedo para militar en las filas de su filial el Oviedo Betusta que rechazó por las incomodidades añadidas al desplazamiento Será un año más tarde en 1968 cuando debute con el Sporting en un partido que le enfrentará al Real Betis Balompié que se saldará con una derrota para los rojiblancos El año siguiente Kini logra su primer trofeo Pichichi al que le seguirá media docena más e impulsará a su equipo hacia la primera división El entonces seleccionador nacional Ladislao Kubala pondrá sus ojos sobre el asturiano quien se estrena con la selección nacional en 1970 Cuatro años después en Glasgow en uno de sus mejores partidos marcó tres goles de los cuales uno fue anulado pero no todo fue un camino de rosas ya que dos años antes había recibido un fortísimo codazo en la cara que le fracturó un pómulo dejándole fuera de la competición durante la temporada 72-73 A su regreso a la alta competición logra salvar al Sporting del descenso y lo celebra recorriendo junto al resto de la plantilla los 80 kilómetros que separan Gijón de Covadonga en bicicleta En el 74 contrae matrimonio con Mariniores Su novia de toda la vida y de ese enlace nacerán tres hijos Lorena, Enrique y Jorge En el 80 y tras varias intentonas previas Kini ficha por el FC Barcelona donde tendrá su sexto trofeo Pichichi con 20 goles hecho insólito en el fútbol español Es allí donde vivirá uno de los sucesos más traumáticos de su vida El 1 de marzo de 1981 tras el partido con el FC FC Hércules es secuestrado a punta de pistola por dos encapuchados Este suceso comorcionó al mundo Tras 24 días de angustia Enrique Castro fue liberado y el 24 de enero de 1982 marcaría el gol número 3000 para el FC Barcelona Tras la campaña 83-84 decide poner punto final a su carrera deportiva pero esta decisión pronto se tornará como un punto y seguido volviendo al Sporting durante tres temporadas más Quini colgó las botas definitivamente un 14 de junio de 1987 en un último encuentro que paradójicamente lo enfrentaría con el Barcelona En la figura de Quini han recaído muchos reconocimientos a lo largo de su carrera y así el diario Marca le entregó el premio Pichichi de Oro El Ayuntamiento de Gijón le ha hecho merecedor de un parque junto a su hermano Jesús y de una calle y ahora finalmente del título de hijo adoptivo de Gijón pero creemos que todos estos premios son pocos para la figura de Quini porque su bonomía a lo largo de todos los años ha quedado fuera de toda duda hombre bondadoso sencillo leal y discreto hasta el extremo en su personalidad no asoma resto alguno de vanidad o de ego y aunque su figura busque huir del huracán mediático y del calor de los focos él jamás negó una foto un autógrafo o una sonrisa vamos a someter a votación esta propuesta votos a favor se aprueba por unanimidad aplausos muchas gracias a todos por su asistencia reiteramos la enhorabuena a todos los hombres y mujeres que han sido galardonados hoy y como no hay más asuntos pues se levanta la sesión y como no hay más asuntos un agosto que han sido galardonados hoy como no hay más asuntos hasta la sesión